Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor, el amor de ayer, pero como el amor, el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Es suyo, es suyo Muy bien, nuevo bloque de 678 Vamos a ver el siguiente informe, la radio ataca, se llama la sección En este caso tiene que ver con la nata que estuvo en el programa de Andy Kuznetsov en la radio La Metro Y habló de varias cosas, lo escuchamos y debatimos, dale La radio ataca Andy con la nata 40 años cumplí, ¿no? Y a vos te conozco hace 20 Hiciste día de Página 12, te transformaste en el referente de toda una generación Entre ellas, por supuesto, la mía Me parece que sos una persona transgresora, sos creativa, te cagás en las convenciones Pero hay determinados temas que te los tengo a preguntar Porque hay un tema que me duele ver en el lugar que, por lo menos Te ve parte de la sociedad, ¿no? No solamente un programa, sino muchos, veo en Twitter Hay un tema que me duele ver en el lugar, no comprando 678 Basándome en muchas cosas que vi, te lo quiero preguntar Me duele ver que hable mal de vos Estela de Carlotto ¿O que yo la conocí en parte por vos? Voy a poner del lado del más débil Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte Es Clarín Sí Pobrecito Clarín, la nata está del tomate, hay que decirle así Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente Y el otro, la vocecita Clarín Es Clarín La vocecita Clarín Dos, 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 ¿qué? Dos papanatas Que me perdonen, pero yo los conozco, que llevo tantos años Que han estado, hemos dicho, escribió un libro para nosotros ¿Qué es lo que está pasando? Vos fuiste el único que criticaba el grupo Clarín con Víctor Hugo Hiciste un diario Y hacías las denuncias contra Clarín Entonces, contame qué pensás Hay cosas que yo no quiero explicar Yo no tengo que explicar más nada Si vos pensás que yo apoyo la dictadura Pensá que yo apoyo la dictadura Sinceramente, matate Yo no voy a explicar mi vida Mirá lo que hice y pensá como una persona A ver si tenés razón en lo que pensás o no Yo no me puedo poner a responderle a 678 ¿Por qué? Por muchísimos motivos Primero, porque la mitad de 68 laburó conmigo Muchos de ellos son chicos que laburan bien De segunda línea, de tercera línea o de cuarta línea Que hoy están conduciendo Yo te voy a decir cuál es el problema No tenés que hablar mal de... Mal de ni de Sandra Russo, ni de todo Ni de... Está mal de sin ningunearnos con tercera línea Porque vos lo llevaste a Página 12 Porque seguramente pensaste que eran talentosos Ahora, yo no hago propaganda Yo hago periodismo ¿Me entendés? Chicos de clase media me dicen a mí Yo soy el pueblo Yo nací en Sarandí, chicos No me rompan la bola No lo hacen bien Y no hacen un programa periodístico Hacen un programa de propaganda Son brutos La mitad de los tipos que están ahí Están por plata Cuando nadie decía una mierda de Clarín Yo era el único boludo que se paraba a hablar de papel prensa Ahora, el hecho de que los tipos sean buenos hijos de puta No quiere decir que yo no salga a defenderlos Ahora, el hecho de que los tipos sean buenos hijos de puta No quiere decir que yo no salga a defenderlos Me parece que todos tenemos que aprender A que él piensa distinto No es un traidor No es un vendido Yo no necesito que para defender a Clarín Clarín me compre Pero vos también sentís que Sandra Russo Que Lucho Galén De todos también sentís que son vendidos Sentís que Vir se es vendido Entonces tenés el mismo prejuicio que vos decís que tienen con vos Capaz yo tengo el mismo error Sí, quizás sea cierto Escuché la historia el otro día de Victoria Montenegro ¿La escuchaste? No Yo no hago propaganda Yo hago periodismo ¿Me entendés? Escuché la historia el otro día de Victoria Montenegro ¿La escuchaste? No El apropiador de Victoria Sí Fue el que mató a los padres de ella Y se lo dijo Y ella dijo Bueno, tendrías que haber hecho por la subversión Digamos, una mentalidad que es escalofriante escuchar Bueno, cuando a mí me dan el ADN Lo primero que sentí fue una vergüenza terrible Dije, soy la subversión Soy... Y dije, mi papá no me va a querer más Ese era mi temor más grande Mi papá ya no me va a querer Yo soy el enemigo Y le planteo Le digo, mirá, papá Se comprobó No le dije que era hija de la subversión Porque me tenía que cubrir de alguna manera Le dio el ADN Y él estaba durmiendo Me acuerdo a la siesta Suspira Me dice, bueno, gracias a Dios, negra Poné la pava Vamos a tomar mate Me dice Y yo dije, me quiere todavía Y después me da el nombre de guerra de mi abuela Y ahí me quedo y digo Pero sabía entonces que yo era hija de la subversión Y me dice esto, ¿no? Que, bueno, que hubo una guerra Que era una guerra Que, bueno, que entré a mi casa Y... Y bueno, que... Que es la persona que... Que mata a mis papás Digamos, que abate al enemigo Pero aparte me dice en ese momento Yo lo único que quise Fue salvarte la vida siempre Y yo le decía Ya lo sé, papá No me lo tenés que... Yo ya lo sé Aún en ese momento En ese momento Estaba diciendo que había matado a tus padres biológicos Yo le decía Yo lo sé, papá Es más, yo le... En un momento le digo Vos sos como un ángel Que tuvo el amor De criar al hijo del enemigo Como propio Para que vos entiendan Lo que era mi cabeza en ese momento Está mucho acomodar todo eso No es fácil Hace algunos años La nata Contrastando con el actual desconocimiento Sobre el caso de Victoria Montenegro Le realizó una formidable entrevista A Evelyn Vázquez Nieta apropiada ¿Por qué pensás que lo hizo? Por amor No... Tendrías que preguntárselo a él Pero lo que yo creo Es que es por amor ¿Querer una persona a otra A la que le miente durante 20 años? Yo lo amo a mi papá y a mi mamá Vos no le estabas mintiendo a Evelyn Ellos te mintieron a vos Y ellos me aman a mí Yo te pregunto ¿Vos pensás que una persona Que durante 20 años Que le miente a otra Puede quererla? Escuché la historia El otro día De Victoria Montenegro ¿La escuchaste? No Te recomiendo que lo veas Porque esta piba Es terrible Es terrible Y me... La verdad Me... 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 Me emociona Me angustia el tema Porque esta piba Me dan a ponerme a llorar ¿Dónde pensás que van a estar En 10 años Todos estos chicos? ¿Vos pensás que van a seguir Diciendo lo mismo? Pero no pueden creer en eso Vos la conoces por ejemplo No les creo Viejo No les creo No les creo Pero aparte creo que son oportunistas Todos los actores Ahora que Los actores Comillas Progres ¿No pensás que van a seguir Siendo kirchneristas Cuando el gobierno Sea Pino? En el acto del bicentenario Fito cerró Actuaron León Gieco Actuó Mercedes Sosa En la cierre de campaña De Cristina Te nombré tres De tu riñón De entrevista De valoración De afecto y cariño Son todos Son corruptos Lo hace por plata Te pregunto No, no Pero todos cobraron Si, cobraron Está mal También hay un montón de gente Que siempre fue creíble Víctor Hugo siempre fue creíble La de Carlotto siempre fue creíble León Gieco siempre fue creíble Mercedes Sosa siempre fue creíble Que si tienen alguna relación O tienen alguna relación Con este gobierno Entonces uno también mira Y dice Pará Está pasando algo acá ¿Qué es lo que está pasando? Esa es una boludez Que inventa la prensa De poner un char de creíbles Viste ¿Qué carajón me importa? Que cada uno cree lo que tenga ganas Yo creo que Víctor Hugo Tiene un problema psicológico Con Clarín La sensación que me da Es como si Clarín fuera un tipo Y lo hubiera violado en la infancia A mí me parece Que ya es injustificado ¿Entendés? Nada es tan terrible Ahora El hecho de que los tipos Sean unos hijos de puta No quiere decir que yo no salga a defenderlos Bueno, muy bien Este... A ver Sandra ¿Qué sé yo? Para mí la nata Este... Ya fue, digamos No, la verdad Sus opiniones a mí Me tienen absolutamente sin cuidado Y además creo que no quiere explicar nada Porque no puede explicar nada Pero... Este... Me parece que... Para empezar esta cosa de personalizar Me parece que no es el camino Porque ni nombrándome a mí Ni nombrándolo a él Es... Uno se esclarece nada Digamos Somos nada más que personas Y cada uno se hace cargo De su conciencia De su trayectoria De sus banderas Y las tiene Y hay otra gente que hace negocio A ver No, muy bien Andy ¿Qué sé yo? Una entrevista... Sí, muy interesante Buenísima Buenísima Puso como... Como poniendo el cuerpo Como poniendo el cuerpo Estaba Andy ¿Sabés cómo lo veo eso? Como el duelo El duelo que hace una persona Frente al ídolo caído Andy Se entrevista con aquel ídolo Y trata de preguntarle Para que el ídolo se reconstruya Ante sus preguntas Y el ídolo se va hundiendo A medida que le pregunta Y le da oportunidad de salir Él se entierra Y ahí es el desnudamiento Se quedó solo El discípulo se quedó sin el maestro A ver a ti Esta es la muerte del maestro No, no sé La verdad que Es muy shockeante ese diálogo ¿No? La verdad que Me imagino que ha sido muy doloroso Para Andy Hacerle este Este cuestionamiento Y la verdad que Tampoco comprendo muy bien Algunas de estas Fluctuaciones Que se La nata Yo tengo un recuerdo La verdad Importante De él Bueno Yo nunca hacía periodismo Y el que Cuando él funda Página 12 Yo me acuerdo que Nos encontramos de casualidad En una En un evento social No sé dónde fue Y me dijo Quiero que escribas para el diario Pero yo soy un académico No tengo capacidad de escribir Para el público Un público más abierto Más amplio Me dijo No, no Insiste, insiste Y empecé a escribir Y corregía Las primeras veces Este Cuestiones de estilo Y la verdad que Gracias a él Empecé a incurrir en esto Que luego se transformó En una vocación irresistible Pero la verdad que No entiendo Qué es lo que Qué es lo que pasó En los últimos tiempos ¿No es cierto? Me parece que hay Hay reacciones Muy racionales Bueno Muy propias a la cultura argentina ¿No es cierto? También eso En donde Porque uno dice Bueno, hice un proceso Pero no dio la impresión Esa Creo que hubo ahí Algunas Algunas cosas Muy traumáticas Creo que el episodio De crítica Me parece a mí Que fue Un asunto Que no No lo llegó No lo llegó a asimilar bien Y después Bueno Yo no comparto nunca Esa descalificación Con colegas Jóvenes Viejos Mayores Menores Eso no se puede decir Está muy mal Son de tercera De cuarta Digo Realmente me parece Que eso Le hace mucho mal Desmerece mucho Su persona Y su trayectoria En el periodismo argentino Que fue importante Pero que ahora Siento como que La está dejando muy de lado A ver Carito Me parece que Haciendo un análisis Respecto Aparte de la base De este programa Del análisis De los medios La verdad que Lo de Andy hoy Me pareció Que estuvo muy bien Que más allá Sin hacer juicio Para el logro Acerca del entrevistado De Jorge Lanata Me parece que hubo Una charla En la cual Se ve tan poco En el periodismo Donde un periodista Repregunta Donde el periodista Diciente Con el invitado Con respeto Hubo respeto De los dos lados Más allá Si te puede gustar O no Pero hubo respeto De los dos lados Y me parece que Fue una gran entrevista De Andy Que duró mucho tiempo Que se emocionó Se permitió emocionarse Se permitió quebrarse Que hablé después Con Andy Después lo que sucedió Y lo movilizó mucho Hacer esa nota Y la verdad Que me pone muy contento A mí particularmente Trabajar con él Con Andy Y verlo todos los días Sin compartir Porque reitero Mucho periodista Consagrado No se anima A tener ese tipo De entrevista Llámese Jorge Lanata O el que vos quieras Frente a un entrevistado Y sentir con él De la manera que lo hizo Andy Así que Me parece Me orgullo estar con él A ver Pedro Yo siento que hay algo novedoso Que se abrió En estos últimos años Que es altamente positivo Y es el hecho De que los periodistas Pueden discutir Con periodistas Porque en el fondo Lo que hay Me parece muy bueno Lo que planteaba Orlando Tal vez entrando Un análisis De lo que le pasa A Andy O lo que le pasó En esa entrevista Por supuesto Esto es una interpretación Subjetiva Que tiene él Pero Válida Por supuesto Pero me parece Que como este programa Como tantos otros programas Que hay hoy Que ya lo venimos viendo Se han caído Las vacas sagradas Y se debate Esto era algo Que los que venimos Del mundo académico Siempre decíamos Los sociólogos Debaten con los sociólogos Historiadores Con historiadores Y dentro del periodismo Había algo De una gran corporación Donde no quiero hacer Periodismo de periodistas Hoy se hace A veces bien A veces mal A veces se desvaloriza Al otro A veces se lo ridiculiza Eso me parece Que es la parte negativa Tal vez porque estamos Transitando por un camino nuevo Además una sociedad Que está polarizada Políticamente Entonces el debate Muchas veces Le pasarán muchos En las casas Con los familiares También No va por un camino Irracional Va por lo irracional Justamente por la Por la polarización Pero a mi me parece Muy sano A mi me parece Muy sano Que se debata Que se confronten Ideas Que no se esté De acuerdo Y que muchas veces Se desnude La falta De De ideas En el debate O como ustedes Mostraban Al inicio Cuando se veía En TN Estas imágenes De devuelvan a los nietos Y el periodista Rápido saliendo De De esa situación Eso antes no se comentaba O tal vez Lo comentábamos Algunos Esto se debate Al aire Porque tiene un significado Político Y tiene un significado Respecto a nuestra profesión ¿Es eso periodismo? Creo que lo que se está Debatiendo profundamente Es Y tiene que ver Con lo que hablábamos En los bloques Anteriores también ¿Qué es el periodismo? Yo creo que lo estamos Debatiendo A veces de manera inconsciente Y me parece muy bueno eso Así estamos señores Vamos a un corte Y ya volvemos Me cansé de tropezar Y romperme la cabeza Contra la pared Y si no lo cambio yo Esta historia se repite Siempre una y otra vez